hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es elvis y en el canal soy el velascoso para el día de hoy queremos compartir un vídeo referente a un parque nacional que tiene un ecosistema único y una especie en extinción que pudimos capturar con nuestra cámara y queremos compartirlo con ustedes así que comenzamos ante ustedes el parque nacional laguna de tacarigua ubicado al este del estado miranda venezuela este parque nacional comprende una laguna costera permanente de 7 mil 800 hectáreas y 1.2 metros de profundidad promedio separada del mar por una restinga o barrera litoral de 28.8 kilómetros de largo y entre 300 y 1.000 metros de ancho que se formó por la acción de la corriente marítima que recorre el litoral en dirección este oeste también cuenta con cientos de canales creados por el dominio del mangle en toda el área de la laguna posee una fauna en peligro de extinción pero que vamos a sorprenderlos con una especie muy representativa de la zona en este momento estamos pasando por el canal del amor el más visitado y recorrido por todos los turistas en este parque habita el caimán de la costa también en peligro de extinción esta especie se encuentra en densidades de hasta 6 individuos por hectáreas en las zonas de protección integral tales como puerto escondido caño pirital san ignacio y san nicolás y las poblaciones están en crecimiento lo que hace de la laguna de tacarigua el refugio más importante de las poblaciones del caimán de la costa en el país sinceramente qué suerte tuvimos de observar a esta especie en extinción y compartirla con todos ustedes esta laguna se encuentra en una zona de gran desarrollo turístico pesquero y agrícola en el estado miranda los pueblos de machurucuto el guapo y río chico rodean al parque mientras que el pueblo de tacarigo de la laguna se encuentra próximo a su entrada principal aquí podemos disfrutar de la parte más densa y extensa de toda la laguna de tacarigua un lugar único y sorprendente al sur de la laguna se extiende un área dominada por bosques secos y al norte un área marina de 20.700 hectáreas en total el parque abarca 39.100 hectáreas aproximadamente así que no olvides hacer el comentario en el vídeo y recuerda seguirme por todas mis redes sociales youtube twitter facebook e instagram como el velascoso por otra parte hazme saber de una manera interactiva que te gustaría observar en mi próximo vídeo y hasta ahora que te ha parecido el contenido de mi canal en el parque también puedes observar las siguientes especies de mamíferos como el murciérlago pescador el venado matacán el zorro cangrejero los monos capuchinos y el rodeor más grande del mundo en la década de los ochentas se generó un gran desarrollo de edificaciones turísticas y recreacionales con lo que se construyeron numerosos hoteles y complejos recreacionales en los alrededores del parque le envío un fraterno saludo a tres suscriptores del estado miranda a mauricio horta a luis horta y a mi estimado amigo cariñosamente conocido como calabaza enrique jiménez y recuerda ser feliz sea agradecido vive el presente e intenta amar al prójimo y si no puedes respétalo hasta la próxima 2 y 1 2 3 4 y